Por fin quedó este tornillo bien apretado. ¿Verdad que te engañé? Hello motherfuckers, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta nueva sección del canal llamada Happy Games. ¿Qué de qué se va a tratar la nueva sección? Bueno, ven, acércate, te explico. Un Happy Game es cuando... Espera, ¿qué dice aquí? Espera, ¿qué rayos dice aquí? Pero, 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 ¿quién ha escrito esto? ¿Quién ha escrito este guión? No lo entiendo, nada, nada. ¡Me voy! ¡Renuncio! Hey, tú, ¿qué haces allá arriba? No creo que sea muy seguro lo que haces. Que sí, que sí, mira, tú síguenos, no pasa nada. ¡Por fin seremos libres! Pero, ¿qué has hecho? Ya estamos otra vez, ya te volviste a romper la pierna. Yo te he dicho mil veces que cuando hagamos este espectáculo tienes que caer en el hielo, no fuera, no fuera. Cuando los conocí me dijeron que ustedes dos eran unos profesionales y que saltar en medio de unas montañas a un montón de heno era totalmente seguro y que jamás, nunca les había pasado nada. Sí, bueno, detalles. Eh, disculpe, señor, eh, soy nuevo aquí y la verdad no sé qué está pasando. Se fue la luz y no encontré a mis compañeros. Pero, 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 ¿qué? ¡Me cago! ¡A esto para allá! ¡Oh, por Dios! ¡Me mordiste! ¡Me mordiste! ¡Oh, fuerza letal! ¡Fuerza letal! Mucho, mucho más tarde. Bueno, eso te enseñará a no morder a la gente cuando estás haciendo preguntas sobre qué está pasando en un lugar inhóspito y solitario cuando no hay luz. Creo que ahora buscaré una barrita de chocolate para el desestrés. Pero, 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 ¿y las barritas de chocolate? ¿Dónde están las barritas de chocolate? ¡Te llevaste la última! ¡Me cago en! Bueno, pues por fin hemos llegado. Ya estamos aquí en el manicomio. Este lugar tan bonito fuera donde nadie puede escuchar mis gritos. Vamos a aparcar el coche por aquí. Y la verdad es que no sé qué rayos estoy haciendo aquí. Yo solo en medio de la nada tratando de buscar una historia para mi blog en YouTube. Y hacerme viral y hacerme muy famoso. ¡Oh, por Dios! Mira nada más que tremendo manicomio. ¿Por qué siempre tiene que haber un manicomio? ¿Por qué siempre tiene que ser en un lugar totalmente de sol a ver medio de un bosque? ¿Por qué no puede ser en un parque de día alumbrado con muchos niños a los lados? Y sus papás y gente riendo y payasos muy lindos y ositos afelpados. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser así? ¿Por qué siempre tiene que haber un manicomio? ¿Tiene que ser de noche? ¿Tiene que haber mucha obscuridad? ¿Por qué? Díganme por qué. Es momento de retractarme. Yo creo que puedo regresarme. Tranquilo. No pasa nada. ¿Ok? ¿Qué es esto? ¡Nace! ¡Nace! Sigue avanzando. Sigue avanzando. Bien. Abrimos la puerta lentamente. ¡Lentamente! ¡No! ¿Pero qué? No. 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 Vamos. Hazlo. Tú puedes. Video. Contenido de calidad. Vamos. Aquí voy. Agárrate. Vamos. Bien. Bien. Ok. Vamos. Vamos. ¡No! ¿Pero qué? ¡No! ¡What the fuck! ¡Fu! ¡Bee! ¿Qué? Eres el padre que vi hace rato. ¡Eres calvo! ¿Por qué todos aquí son calvos? Deja. Deja mi cámara, vlogger. Deja mi cámara de youtuber. ¡Eres calvo! ¡Calvo! Vaya, pero creo que alguien le dio un malestar estomacal aquí. Creo que ya me voy. Vamos desde aquí. Vamos desde aquí. Tengo miedo. Pues hasta aquí voy a dejar este video blog de los youtubers. Espero que les haya gustado mucho. Si ya se dieron bien, dejarte un buen like y comentario en la parte de abajo que te ha parecido. Suscríbete para que digas todos los comentarios y nos vemos hasta la próxima. ¡Bye!